En los últimos cuatro años garantizamos que nuestro principal desvelo y nuestra principal, la energía y aliento que nos da para seguir adelante en los próximos cuatro años es cuidar la unidad de nuestro partido porque en unidad tendremos venturosos y esperanzadores procesos electorales con miras al futuro y con miras a poder ayudar a contribuir para que el país pueda avanzar. Paliza, Guido dice que esto es un circo, esta convención de hoy. Bueno, un abrazo. ¡Gracias!